Bueno, ya que me estás hablando, siempre recurrimos al sector hergodietético. Estamos hablando de plantas, estamos hablando de complementos, estamos hablando de salud, hablamos de belleza. Siempre recurrimos al sector hergodietético porque es de donde realmente se viene todo el producto natural. Tenemos en Murcia, que estaremos contigo en Librilla, el próximo 9 de febrero el primer foro nacional del sector hergodietético y afines, donde se reunirán productores, herbolarios, laboratorios y naturópatas como precriptores de los productos que se están comercializando. ¿Qué supone para un herbolario este foro y estos encuentros? Bueno, aparte de ser el primer foro que se celebra a nivel nacional, que es un detalle también decirlo, supone una serie de beneficios a todos los herbolarios. Es un beneficio importante a la hora de acudir a este foro, ya que, por ejemplo, no todos los herbolarios podemos tener acceso a todos los laboratorios que hay comercializados en España por diferentes circunstancias, bien porque están localizados en una provincia u otra, en una comunidad u otra, son laboratorios más bien pequeños y no podemos acceder a ellos, pues en este foro podemos encontrar y podemos encontrarnos con varios laboratorios a la hora de tanto recomendar como profesionales de naturópatas como dispensar en los herbolarios. Claro, porque estamos hablando de alrededor de 600 laboratorios en España, creo que hay, no sé la cantidad exacta, pero creo que rondan algo así. Hay laboratorios muy pequeñitos que no tienen una capacidad de poder tener publicidad, de poder conocerse, entonces, claro, los herbolarios no pueden comprarlo porque no lo reconocen, los naturópatas colegiados no podemos recomendar ese producto porque no lo conocemos y es importante ese punto de encuentro y ese conocimiento mutuo. Por eso, como te decía, es importante que se celebre este foro y que todos los naturopatas, por supuesto, pero también herbolarios y laboratorios se sumen a participar. Esperamos el día 9 de febrero en Librilla, en Murcia, Juan Jesús. Perfecto, ahí estaremos. Gracias. 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 Gracias.